Está abierta la recepción para solicitudes de calentadores solares a través del programa de zonas de atención prioritarias para una segunda etapa en el Departamento de Desarrollo Social. Nosotros ahorita acabamos de cerrar un programa de 80 calentadores solares, vendrá a beneficiar 80 familias, más todos los integrantes que habiten ahí dentro de esa vivienda. Más sin embargo, el presidente nos ha instruido que sigamos con este programa, ya que es una situación que lleva la economía de las familias. Y bueno, habrá un segundo proceso en este tema y nosotros estamos recabando las solicitudes ahí en la Dirección de Desarrollo Social. Los pasos son muy simples, hay que llevar credencial del elector, lo que es el IFE, una copia simple, CUR y un comprobante de domicilio. Nosotros trabajamos dentro de que son los polígonos del SAP, es donde nos lo permite el programa. Y bueno, ya llevando esa papelería de desarrollo social, nosotros ahí mismo les ayudamos a elaborar su solicitud y a darle el procedimiento adecuado. ¿En los tiempos estamos a tiempo para iniciar con las solicitudes para la segunda etapa? Sí, totalmente, estamos iniciando con ese proceso. Ya tenemos algunas solicitudes dentro de la dirección que se quedaron en este proceso que acabamos de entregar, pero nosotros estamos abiertos todo el día para que ustedes puedan llevar sus solicitudes y está abierto al público totalmente.